Porque la Palabra de Dios expande vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos con nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy. Estamos haciendo en forma sistemática nuestro estudio bíblico. Tomamos del capítulo 18 siempre del libro del Éxodo. Queremos entrar en algunos detalles del capítulo 18, del 1 hasta el 13. La última vez hablábamos cómo Getró también reconoce, ahora sé, dice que el Señor es más grande que todos los dioses, porque Él salvó a su pueblo del poder de los egipcios. En el 12 dice, luego Getró ofreció un holocausto y sacrificios a Dios. Decíamos que Getró, el que se pone al frente, Getró como sacerdote de Madian, Madianita, nos traía cierto problema, ¿verdad? Pero estuvimos reflexionando y diciendo que posiblemente Getró aquí está apareciendo o posiblemente como el que influenció en Moisés y desde ahí entonces asumen el nombre Yahvé, porque es en el desierto después de que él haya vivido mucho tiempo con Getró, es que recibe esta revelación, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 15, mi nombre es Yahvé, y él mismo le pregunta, ¿pero qué les diré a mi pueblo? ¿Qué les voy a decir? No, y decirle que se te apareció Yahvé, que es el mismo Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, o sea, no tengas miedo, dile, y que yo te envío para liberar a mi pueblo. Y ahora se vuelven a encontrar. Decíamos anteriormente que este encuentro que tenemos con Getró, con su esposa y con sus hijos, Moisés, es como volver de nuevo a esa etapa anterior para algo muy importante que continuará. Continuará toda la organización del pueblo de Israel a través de los jueces, por una parte, pero también continuará otro elemento importante, el hecho de recibir las tablas de la ley. Allá recibimos el nombre de Dios, la revelación de Dios, una misión, o estaba recibiendo Moisés en el capítulo 3, para liberar a su pueblo. Ahora, el hecho de encontrarse de nuevo con su familia, cargarse las pilas, sentirse en esa paz y tranquilidad, porque allá él huía del faraón, viene y forma una familia donde encuentra esa paz y tranquilidad, y en ese desierto después se encuentra, y Dios se le revela, y le envía esa misión. Ahora también, más o menos, puede ser una cuestión analógica, comparando uno con el otro. Oye, entonces, Coábe, se vuelve a encontrar con su familia, oye, cual, cayel, aquí, en la presencia de Dios, con su familia, con su esposa, con sus hijos, está preparado para recibir ahora las tablas de la ley. Algo que él, como informó al pueblo de Israel que los iba a liberar del faraón, ahora les va a informar de otra cosa. Estas son las leyes, esta es la tabla de la ley, esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Son cosas muy importantes. Entonces, en esta analogía, antes de que suceda, aquí se encontró con su familia, y ahora se vuelve a encontrar con su familia antes de dar el otro paso. Vamos a seguir reflexionando, entonces, en una forma más detallada. Desde el capítulo 18.1, miramos que la última mención de Getró se había realizado en el capítulo 4.20, en relación con la salida de Moisés de Madián, cuando sale, junto con su esposa e hijos para dirigirse a Egipto, ahora que Israel ha regresado a la misma región, su suegro sale a su encuentro. No parece que haya viajado para tal encuentro, sino que al contrario, parece que Israel es el que ha entrado en el territorio de Madián. Entonces, sale a su encuentro, viene a su encuentro. En esta región, se ha oído hablar de lo que Yahvé había hecho. O sea, ya, lo referido sobre toda la liberación de Egipto, cómo Dios actuó con mano potente, cómo lo fue liberando, lo fue salvando. En el contexto, se destaca su condición de sacerdote, lo cual, en este momento, no colisiona con la indicación posterior de no mezclarse con los pueblos que adoran a otros dioses. Esto, entonces, es un poco la situación en que nos encontramos, ¿verdad? Se destaca su condición de sacerdote. Getró es un sacerdote, y es un sacerdote de Madián, pero, no colisiona, es decir, no hay pelea entre religiones, en este caso. Es muy interesante, ¿verdad? Porque fíjense que estamos en el Antiguo Testamento. Claro, hemos explicado que hay el elemento que le llamamos la monolatría, aún aquí, la monolatría significaba que yo tengo mi Dios, mono, uno, que es Yahvé, pero permito o entiendo que los otros pueden tener también sus dioses, cada uno tiene su Dios. Entonces, no hay colisión, no hay enfrentamientos, porque hay una apertura, ¿verdad? Y al final decíamos que también ellos celebran, celebraban qué cosa, lo que Dios había hecho en favor de ellos, y es lo más importante. Ahora, en este texto se destaca, decíamos, la condición del sacerdocio de Getró, de Madian, lo cual en este momento no colisiona con ninguno de ellos que adoran a otros dioses. Nada en el relato irá en esa dirección, de una pelea, de un enfrentamiento. Que se indique que Israel es el pueblo de Moisés, es una afirmación necesaria para el desarrollo en que en Madian Moisés había sido tomado por Egipto, y en que es importante que un extranjero confirme la identidad nacional de Moisés. Como ya hemos señalado, esta identidad pudo ser cuestionada en los primeros tiempos, al comienzo pudo haberse cuestionada. A la vez Moisés es una figura que en ese momento pertenece a ambos lados. Una figura tanto en el sentido de Madian como en el sentido de Israel. Siendo hebreo, sin embargo, él tiene lazos familiares muy estrechos con Getró y con los Madianitas, y obra así como puente entre las dos ramas de la descendencia de Abraham. Incluso podríamos agregar algo más, no solamente con Madian. Recordemos también, aunque no sea de sangre, sin embargo, también tiene mucho con alguien más. ¿Quién sería? Y sería justamente Egipto. ¿Se acuerdan que él estuvo nada más y nada menos que con la hija del faraón, reconocida como hijo de la hija del faraón? Estuvo en el palacio. O sea, una formación totalmente de Egipto. Y además del palacio, del faraón. Imagínense entonces, todos estos elementos, cómo va siendo como una síntesis, una simbiosis, ¿verdad?, de los valores esenciales que está trayendo consigo Moisés. Tanto de Madian por su raíz, como familia, sus hijos que nacen allí, Garzón, Eliezer, su esposa, Séfora, su suegro y todos los familiares, el clan de Madian. Él es israelita, sus hermanos, el pueblo de Israel, en fin. Todos estos elementos nos hacen pensar mucho en esta simbiosis, en este diálogo que podemos llamar un diálogo interreligioso. Hay varias explicaciones para el hecho de que Séfora y sus dos hijos no estuvieran con Moisés. Es el otro problema. Porque decíamos en el versículo 2, justamente, ¿verdad?, que él partió junto a Séfora, la esposa de Moisés, que él había hecho regresar a la casa. Aquí hay, como un paréntesis, ¿verdad? Y volvemos enseguida para explicar este aspecto. Volvemos con Ñan de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Fundación Ñan de Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Los sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Volvemos con Ñandellara Ñe. Como siempre les invito a llamar a estos teléfonos que ponemos a disposición de ustedes para pertenecer a nuestra fundación Ñandellara Ñe. A través de la fundación Ñandellara Ñe estamos en los medios de comunicación para llegar con la palabra de Dios. Ñandellara Ñe o Yekualcaba. Ahora tenemos el otro trabajo también de evangelización a través de Ñandellara Siguatá. De Ñandellara Siguatá e Isegina, la madre de Dios que camina por nuestras familias. Llamen también a estos teléfonos para que nosotros podamos encaminarles, llevarles la imagen de la Virgencita. que nos lleva a algún elemento muy importante. La madre nos lleva a Jesús, es decir, nos lleva a la palabra, a la palabra. Recuerden que justamente San Juan en el prólogo nos habla muy bien. La palabra era Dios, que se ha encarnado después, que es Jesucristo, Jesús. Jesús, entonces es la mamá, por eso es la imagen de la auxiliadora que les hacemos llegar a las casas. Ñandellara Ñe. Nuestra madre que camina por la casa de sus hijos, que quiere volver a recuperar a todos, a Dios, que nos quiere llevar a todos, a su propio hijo Jesús. Y por eso llamen a estos teléfonos entonces para tener más informaciones. También para que la Madre de Dios les pueda visitar por una semana en su casa. Y también para que cada uno de nosotros podamos ayudar voluntariamente o perteneciendo al movimiento, ¿verdad? Ñandellara Ñe. Entrar, ser padrino, ser colaboradores de Ñandellara Ñe. En la medida en que Dios toca nuestro corazón, después también nosotros podemos servir más a los demás, ofrecer más a la gente aquello que nosotros vivimos y sentimos. Bueno, vamos a continuar reflexionando con la persona de Moisés, con la persona de Getró, de Séfora y sus hijos. Estábamos diciendo que hay muchas explicaciones, ¿verdad? Para decir un poco el hecho de que Séfora y sus dos hijos no estuvieran en ese momento con Moisés. Porque dice que es Getró el que les está llevando y acompañando a su hija Séfora de nuevo junto a su esposo y le está llevando también a sus nietos junto a su papá. Todas estas construidas sobre el sentido común, dado que no hay una información textual al respecto. Esto aparece aquí de repente, pero no hay ninguna información anterior. No sabemos cuándo ellos volvieron a su casa, no sabemos nada, solamente aquí en este momento. Entonces tenemos que procurar explicar por qué, por qué el autor sagrado, o para qué el autor sagrado pone estos elementos aquí. ¿Qué están significando para nosotros el nombrar, el decir que Getró le está llevando de nuevo a su hija junto a su esposo o le está llevando a sus nietos junto a su papá, ¿verdad? Al complicarse la situación de Egipto, ¿verdad? Uno piensa que para defender, porque Moisés estuvo peleando, estuvo luchando con el faraón, iban y venían, y entonces esa es una primera suposición. Entonces Moisés, como queriendo ayudar a la familia, que no se encuentren en una situación peligrosa, entonces es como que les dice, bueno, vayan de nuevo allá a casa y estén por lo menos resguardados, porque nosotros aquí tenemos que tener el embate, la lucha por Dios. Vamos a enfrentar situaciones difíciles con el faraón. Bueno, Moisés entonces en esta situación habría enviado a su familia de regreso a casa de Séfora por razones más bien de seguridad. Bueno, esa es una posibilidad, esa es una posibilidad. Estas son elucubraciones, ¿verdad?, que hacemos nosotros desde la teología, desde una reflexión, desde una exégesis, porque uno se pregunta el por qué de nuevo ahora se está encontrando, cómo lo explicamos, qué es lo que decimos. La Biblia no siempre escribe todo. La Biblia escribe elementos importantes que nos ayudan para nuestra fe, para nuestro camino. Es un libro pedagógico, decíamos, que te explica, que te transmite los elementos fundamentales que nos van a servir y que nos sirven para que seamos hoy nosotros buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso es el objetivo principal. La Ñandela ya lee la Biblia, la opinión continúa igualito como antes, entonces no tiene sentido. La Biblia principalmente está para ayudarnos, para cambiar nuestra forma de pensar, para ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles y sobre todo para que nosotros podamos vivir dignamente. Por eso decíamos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Otra interpretación posible es que una vez en el desierto de Refidín, Séfora, entonces, bueno, estamos llegando aquí y le dicen, bueno, esposo mío, me voy a ir aquí con tus hijos, vamos a ir a visitar a abuelo, vamos a ir a visitar a papá, mientras ustedes siguen caminando, ya que estamos aquí, porque ellos están saliendo, ¿verdad?, de Egipto. Están yendo hacia la tierra prometida, y ya que estamos muy cercanos, muy cercanos aquí del campamento, entonces los homitas a abuelos, vayamos a ir a papá, los homitas a abuelos, vayamos a ir a la familia cuera, a mi hermana, no sé, a todo el clan, a todos los parientes. Bueno, esta es otra posibilidad. La Biblia no dice nada de esto. Pero como estábamos diciendo, dentro de la exégesis estábamos procurando dar una explicación. ¿Por qué de repente aquí aparece que su esposa, Séfora, y sus hijos de repente son traídos por el mismo suegro, por Getró? ¿Y cómo Getró también se entera de que Moisés está ahí? ¿Cómo es que Getró va junto a su yerno? ¿Cómo es eso? Entonces, todas estas elucubraciones son muy interesantes para que podamos entender también el sentido teológico. Nosotros después podemos dar una explicación teológica. Aquí podemos entrar en algo muy importante. Si aceptamos esa primera teoría de darle seguridad a su familia, es muy interesante. Es un amor por la familia, por la prole, por decir, bueno, quiero que ustedes se sientan bien. Quiero que ustedes se sientan seguros. Entonces necesitamos o necesito esa paz y esa tranquilidad también por ustedes. Entonces es mejor que ahora, durante este tiempo, vayan y estén con Getró. Andate con tu papá, vayan con su abuelo, estén ahí. O como diciéndole, vayan y espérenme porque apenas nosotros hagamos este camino, nos liberemos y vamos a pasar por ahí. Y nos vamos a volver a unir y nos vamos hacia el camino que Dios nos está prometiendo. Ese camino hacia la tierra prometida, donde emana leche y miel, como dice. Bueno, entonces, allí Séfora le habría contado las historias de lo que Yahvé había hecho también con Israel y ahora vuelve junto a Moisés, ya que es tan cerca. Es interesante también esto, porque en el versículo 1 decía que Getró, él ya se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de su pueblo Israel. Y bueno, esta es una posibilidad, que se haya enterado a través de su misma hija que fue a visitarlo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe. Fundación Ñan de Yarañe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 10.59, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular, Ñan de Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar, elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Descripciones abiertas 2019. Upap, hacemos. Fundación Ñan de Yarañe, invita a la conferencia del Padre Luis Toro, Defensa de la Fe, Apologética según la Biblia. El día lunes 18 de marzo, a las 20 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María, Jejuí 10.59, Casi Colón. Para más información, comuníquese al teléfono que figura en la pantalla. Defensa de la Fe, Padre Luis Jaime Toro, Apologética según la Biblia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nyenbú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-9653-59. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyenbú. Seguimos con Ñan de Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 18, la visita de Getró. Y también nos estábamos preguntando, ¿verdad? ¿Cómo es que Getró ya tiene algunas informaciones, se había enterado de lo que Dios había hecho? ¿Cómo es que de repente aquí Séfora vuelve junto a su esposo, con sus hijos? Getró los está trayendo de su casa. Entonces, porque en ningún momento la Biblia nos había informado, ni nos informa de que ellos habían dejado el campamento, o que le habían dejado a Moisés, ¿verdad? Y que fueron junto a su papá, o junto a su abuelo. Entonces, estamos reflexionando, haciendo un poco de exégesis, y decíamos que tal vez, por seguridad, ya desde Egipto, Moisés les envía a la casa de Getró, el suegro. O también, ya en el camino, que Moisés con Séfora se ponen de acuerdo y le dicen, bueno, vayan ustedes, adelántense, visiten un poco al suegro, visiten a tu papá, a su abuelo, y después entonces nosotros volvemos a encontrarnos. Y es así como Getró ya se había enterado, ¿verdad?, de todo lo que Dios había hecho con él y con su pueblo. Otra interpretación también. Supone que Moisés no llevó a su familia a Egipto. Esta es otra posible interpretación, una tercera. Sino que se separó de ella, dejándola en Madian, después del extraño incidente en la posada, en el 4-24-26. 4-24-26 nos estaba diciendo, 4-24-26, qué había pasado aquí en este lugar. Cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, Moisés que está yendo con toda la familia hacia Egipto, atención, porque aquí están yendo todos juntos, ¿verdad? El Señor lo atacó, el Señor lo atacó, y intentó matarlo. ¿Cómo es esto, verdad?, al elegido. Pero Céfora, ¿verdad?, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo, y con él tocó Regel de Moisés. Aquí la traducción dice, tocó los pies de Moisés. Pero Regel, en hebreo, quiere decir dos cosas. Quiere decir el órgano sexual masculino, Regel, Regel. Y quiere decir también los pies. Pero aquí se está refiriendo a la circuncisión. Por lo tanto, no le va a cortar el pie, ni el dedito. Sino que aquí se está refiriendo más bien, o sea, la traducción está mal, ¿verdad? La traducción tiene que ser, tocó el órgano de su marido, ¿verdad?, como un signo, porque ese era el signo que ellos hacían, ¿verdad? Apretar, agarrarle, ¿verdad?, las glándulas del hombre, ¿verdad? Y hacían el juramento. Esa es la forma, entonces, como hacían el juramento, la alianza. Y por eso dice Séfora, su esposa, tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo, y con él también dice, ¿verdad?, toca, le aprieta a Moisés, en los testículos, digamos, y le dijo, tú eres para mí un esposo de sangre, tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este entonces era la defensa de la circuncisión. Es una forma de decir, hasta al mismo Moisés, el Señor, entre comillas, lo ataca. ¿Por qué? Porque todavía no había circuncidado al hijo. Es decir, que aquí el autor sagrado estaba queriendo defender a toda costa la cuestión de la circuncisión. Y te está diciendo, le está diciendo al pueblo, le está diciendo al israelita, es tan importante la circuncisión, el signo, es como decir el bautismo, es tan importante bautizarse. Eso es lo que estamos diciendo. Es una forma de defender este rito de la circuncisión. Y entonces, te está haciendo esta narración. Dice que el mismo Moisés, le ataca a Moisés porque todavía no había cumplido con ese rito, con ese pacto. Que ya lo encontramos, ¿se acuerdan? Ya lo encontramos en el Génesis, ¿verdad? Lo encontramos ahí cuando Moisés, perdón, Abraham, ¿verdad? En Génesis 32. Si ustedes miran, Génesis 32, Génesis 32, 25, desde ahí entonces encontramos cuando también Abraham sufre algo parecido. Desde el 25, la lucha misteriosa de Jacob. Jacob, también Abraham tiene otro caso. Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres, a sus dos sirvientas, a sus once hijos y cruzó el vado de Jacob, Yabob. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Bueno, se quedó solo y un hombre luchó con él. Ahí está la pelea. Pero esta es la pelea contra Dios mismo, ¿verdad? Del ángel. Pero este es Jacob, el que está peleando en este caso. En el Génesis 32, 25 al 33. Luego, más adelante, también tendremos en Josué, 5, 2 y 3. Cuando también vuelve a pelear con Dios, el mismo ángel del Señor que se presenta. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es la misma pelea que más o menos aquí se nos presenta, pero con la intención principal del Autor Sagrado de hacernos entender el ritual de la circuncisión. Bueno, ahora otro elemento, la interpretación de que Céfora viene con su padre Getro, nos dice, otra posibilidad, es que ella estaba con Moisés. La primera era que volvió, ¿verdad? O sea, como diciendo, ellos no se fueron, no se fueron, se quedaron siempre porque él tendría una misión muy difícil y entonces, por seguridad también, le dice que se quede nomás en su casa. Por lo tanto, estaba con Moisés y que solo por un error del narrador se da esta impresión. Bueno, esta es otra posibilidad, un error de narración, como diciendo, aquí el narrador se equivocó y puso esto, ¿verdad? De que Céfora y los hijos o los nietos vuelven junto a su papá. De todos modos, no debe descartarse la posibilidad de que hayan estado también separados por un tiempo, desde el momento en que Números 12.1 aludirá a otra mujer de Moisés. Moisés, entonces, en el libro de los Números 12, nosotros encontramos 12, vamos a mirar un poco lo que nos dice el capítulo 12, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer Cusita, con la que éste se había casado. Aquí nos cambió el panorama. ¿Qué pasó aquí? Porque nosotros sabemos que la esposa de Moisés era Céfora y Céfora es Madianita. Y aquí, sin embargo, te presentan que Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer Cusita con la que se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían, ¿no habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Y ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde de cualquier otro hombre sobre la tierra. Es una situación así bien complicada, ¿verdad? Tenemos que mirar un poco la exégesis con mayor detención. Posteriormente llegaremos también a reflexionar sobre este elemento, ¿verdad? Pero aquí, en Números 12, uno se alude a otra mujer de Moisés sin que Céfora, Céfora aquí no es más mencionada, ¿verdad? Lo cual es sugestivo, ya que ella es la única madre de los hijos de Moisés que se menciona en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento aparece como la mamá de los hijos de Moisés solamente Céfora, ¿verdad? Y es bastante, pero es un poco complicado, ¿verdad? Porque aquí se nos aparece el nombre de esta mujer Cusita, dice, con quien se había casado. Pero nunca encontramos más ese nombre. Mirando en Primera Crónicas, el libro de las Crónicas, Primera, Primer Libro de las Crónicas, Capítulo 23, Capítulo 23, 15, 17, Capítulo 23, 15, 17, nos vuelve a hablar justamente de esto, ¿verdad? 23, 15, 17. Volvemos enseguida y leemos este pasaje. ¡Suscríbete al canal! Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañeé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal! Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAB. Hacemos. Fundación Ñandellarañeé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador Padre Víctor Luis Cabañas doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandellarañeé San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes Panificados Frutas y Verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar Elegiste ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto Transforma tus sueños en hechos Inscripciones abiertas 2019 Upap Hacemos Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo Recordá este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Y seguimos Coñan de Yarañé Estamos conversando con el doctor Pablo Andrés Melgarejo Él es abogado abogado del tribunal eclesiástico actualmente nuestra arquidiócesis de la iglesia paraguaya y él es especialista en derecho canónico Doctor Pablo quisiera preguntar un poquitito cuáles son las causales para decir que aquí no hubo matrimonio porque esa es la nulidad Esa es la nulidad Es más para completar el concepto digamos fíjense que cuando el tribunal eclesiástico el tribunal eclesiástico no torna nulo el matrimonio Claro Demuestra Claro el matrimonio es nulo si es que fue nulo en el momento de la celebración matrimonial que faltó algún elemento esencial Lo que el tribunal eclesiástico hace es declara la nulidad declara sencillamente o sea que no es es posible perfectamente que el tribunal eclesiástico digamos determine supongamos que una pareja o alguien plantea digamos una causa un juicio de nulidad el tribunal perfectamente puede no acordar esa nulidad cuando no encuentra las razones que fundamenten a profundidad Y por eso ¿cuáles serían doctor estas causales estas causas verdaderamente que dice el derecho canónico? Y por ejemplo vamos a ir citando la carencia es suficiente uso de razón O sea cuando se casa no envais como decimos nosotros Exacto tiene que entender no es que el código exija una capacidad muy digamos demasiado de entendimiento ni de doctor ¿verdad? No absolutamente solamente solamente que sepa cuál es a qué se compromete esa persona a qué se compromete y por eso habla de suficiente uso de razón ¿verdad? Lo mismo si hay un grave elemento de discreción de juicio que le impide poder entender a qué se está obligando ¿verdad? y entonces saber cuáles son las obligaciones emergentes porque la pareja en unión del varón con la mujer lo que busca es el bien del otro y eso es fundamental ¿verdad? Otro detalle incapacidad para asumir obligaciones una persona que es irresponsable al límite de lo no permitido ¿verdad? Entonces esa persona no puede asumir obligaciones Otra ignorancia de que el matrimonio es un consorcio permanente ordenado a la procreación de la prole esto es importante ¿verdad? No cabría o sea sería un motivo de nulidad si una pareja se pone de acuerdo y dice nos casamos pero no tendremos hijos la iglesia dice que debe que ese consorcio permanente debe ir ordenado a la procreación de la prole y si uno no más piensa doctor uno dice bueno yo no quiero solo yo pero no te cuento a vos exacto inspectores inspectores sí también es causa también es causa siempre que se pueda probar que alguna vez haya manifestado eso porque tiene que haber tiene que haber testigo digamos claro es probable que si algún lo mejor comentó con algún amigo yo me caso pero en realidad no quiero hijo en realidad no quiero nada pero la otra no sabe o el otro no sabe exacto porque ahí evidentemente hay un un entendimiento y un compromiso equivocado un compromiso equivocado claro porque dijimos que está entonces abierta a la vida abierta a la vida otro detalle es el error acerca de la otra persona hay veces que el engaño por ejemplo hace nulo un matrimonio el engaño verdad cuando se hace con toda intención de perjudicar hay personas que se casan simplemente por intereses crematísticos económicos por ejemplo y puede haber el engaño y esa persona puede digamos simular una conducta que no la tiene claro y después surge en la vida matrimonial la realidad de esa persona esto sucede muy 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 seguido digamos y eso doctor tiene que ser en forma consciente o también alguna vez inconsciente porque uno puede estar medio enfermo diría yo de megalomanía o sea yo aparezco porque soy así que yo soy muy rico y como que le entusiasmo a la otra persona eso entraría ya en el engaño o no tanto y tiene que comprobarse cuál es la ver la intencionalidad por eso por eso es que en el en los juicios de nulidad canónica en alguna parte en la parte ya de instrucción se plantea también la recurrencia a los a los psicólogos o psiquiatras eso le iba a preguntar exacto porque si yo tengo una personalidad de megalomanía como le estaba diciendo es una enfermedad es cierto te estoy engañando continuamente pero porque había sido es un trastorno entonces ese de personalidad es un trastorno y evidentemente eso salta es increíble lo que sale en los en los análisis psicológicos de los de los profesionales que están para eso ¿verdad? claro entonces acá también hay otro está más o menos en esa línea la simulación del consentimiento claro hay muchos casos digo que sí pero pero interiormente no digo que no voy a no voy a hacer durar este matrimonio hubo casos tuve oportunidad de atender uno en que había comentado con sus amigos de que sí que se iba a casar porque se había empecinado con la dama pero que no él no estaba no iba a durar él estaba y bueno esas personas llegaron dentro del proceso del juicio a declarar y se llegó a comprobar eso cuando se contó el matrimonio dijimos ya por violencia o por miedo ¿verdad? eso ya es forzado es forzado claro por eso es que el secuestro por ejemplo invalida eso si alguien secuestró a una dama para forzar el matrimonio evidentemente no claro y bueno son algunos de los casos ¿verdad? más relevantes digamos en materia de de nulidad después ya están los detalles de incapacidad jurídica ¿verdad? por ejemplo el menor el varón de 16 años y la mujer menor de 14 bueno ya entra en la parte digamos de lo que le impide la invalidez desde el punto de vista jurídico ¿verdad? porque 14 años 16 años evidentemente es imposible pedir algo de madurez como para poder digamos consolidar y asumir y asumir las obligaciones sobre todo con el presupuesto de que deben tener llevar a la procreación ¿verdad? entonces ¿cómo criarían sus hijos? ¿cuál sería el trato que va a dar y la educación que posteriormente tienen que dar a los hijos ¿verdad? claro por supuesto cuando al menos una de las partes está ligada por el vínculo de matrimonio anterior es natural la persona casada absolutamente claro esto es interesante también porque aparecen varios casos el matrimonio entre dos personas una de las cuales fue bautizada en la iglesia católica o recibida en su seno y no se ha apartado de ella por acto formal y otra no bautizada a no ser que se obtenga la debida dispensa el obispo tiene que dar esa dispensa para que pueda es el matrimonio mixto que se le suele llamar ¿verdad? entonces es fundamental que y por supuesto que si el 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 obispo autoriza pone unas condiciones claro que esa es lo que los hijos deben ser educados educados instruidos en la iglesia católica en sus dogmas en sus preceptos y compañía eso es un algo muy interesante sí o sea por el hecho de que no sea un creyente ¿verdad? o sea ¿cómo se puede hacer un sacramento con una persona que no que no que no está dentro de la iglesia? claro es lo mismo no puede existir un sacramento allí exacto pero en el caso del mixto ¿qué es lo que hace entonces el obispo? autoriza para que a solicitud de la persona con el compromiso el problema sería si se casan sin tener esa autorización en ese caso el matrimonio ese no nulo es nulo es nulo completamente ya bueno entonces estamos así conversando nosotros con el doctor Pablo Andrés Melgarejo sobre este tema bastante complicado digamos dentro del sacramento del matrimonio que es la nulidad matrimonial en este caso decíamos que no existe el matrimonio porque dentro de la iglesia no existe el divorcio volvemos enseguida con más ñandellara ñe el 25 de marzo Francisco viajará al santuario de Loreto donde la tradición señala que están las paredes de la casa en la que vivió la sagrada familia allí realizará un gesto especial firmará su próximo gran documento papal una exhortación apostólica que recoja las conclusiones del sínodo dedicado a los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional será su sexto gran documento magisterial Francisco tiene dos encíclicas laudato si y lumen fidei y tres exhortaciones apostólicas evangelii gaudium amoris letizia y gaudete de exsultate sin embargo el futuro texto no supondrá el punto final del último sínodo en junio muchos de los jóvenes que participaron en la asamblea del pasado octubre volverán a Roma coordinarán qué implementación o qué iniciativas se están realizando en sus países a raíz del sínodo la última demanda ángeles electrodomésticos muebles de la más alta calidad electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar visitanos y arma tu combo en cómodas cuotas ruta acceso sur 382 ñenv ángeles electrodomésticos financiación financiación propia y entrega inmediata entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla ángeles electrodomésticos todo lo que usted necesita en la entrada de Ñenvú fundación Ñandeyarañe invita a la conferencia del padre Luis Toro defensa de la fe apologética según la biblia el día lunes 18 de marzo a las 20 horas colegio inmaculado corazón de maría jejuí 10 59 casi colon para más información comuníquese al teléfono que figura en la pantalla defensa de la fe padre Luis Jaime Toro apologética según la biblia fundación Ñandeyarañe presenta el estudio bíblico modular todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas sábados estudio de capítulos bíblicos de 8 30 a 9 30 horas animador padre víctor luis gabañas doctor en biblia te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas jejuí 10 59 casi colon para más información comunicarse al 0 981 50 50 36 estudio bíblico modular ñandeyarañe se llega el verano y también el calor no te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de ñandeyarañe pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada transforma tus sueños en hechos inscripciones abiertas 2019 UPAP hacemos San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL y seguimos Coñan de Yarañe estábamos reflexionando sobre este problema que se nos presenta en el capítulo 12 1 del libro de los números que nos dice que Moisés había casado con una cusita sin embargo no aparece en otro lugar el nombre de esta mujer siempre nos dice y ahora vamos a mirar un poco en el libro primero de las crónicas capítulo 23 del 15 al 17 lo que nos dice con respecto los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer el primer hijo de Gersón fue bueno Sebuel etcétera estos ya son los nietos de Moisés pero nos dice simplemente que estos son los hijos de Moisés pero a través de quién solamente de estos hijos nos está hablando aquí nos dice que se casó con una mujer cusita pero no nos da más datos es un poco complicadito pero ya llegaremos también a estudiar cuando lleguemos en el libro de los números estos problemas fueron percibidos por el narrador que colocó la frase del versículo 2 después que la había despedido para intentar explicar la situación pero ese es un agregado después que la había despedido este es un elemento también que nosotros conocemos según la ley justamente de Moisés como aparece sobre todo en el Nuevo Testamento ellos según la tradición podían despedir a su mujer y en este caso casarse con otro y este es un agregado pero esto lo hace el autor sagrado para poder salvar esa situación porque ¿cómo vamos a explicar? aquí en el número 12.1 aparece este otro nombre de otra mujer como esposa de Moisés y dice que se había casado con él lo logra solo parcialmente porque el verbo shalaj significa enviar pero puede tener sentidos muy diversos que van desde despedir con cortesía hasta expulsar shalaj shalaj caminar enviar salir no en un sentido negativo como nosotros podemos entender le despidió a Zéfora en este caso sería y después se casa con esta cuchita en conclusión vemos que el panorama no se resuelve por la vía de lo que sucedió sino por la semántica la presencia de Zéfora y sus dos hijos son el marco necesario para celebrar una nueva época en la cual la familia está reunida y se celebra la paz con viejos amigos del desierto entonces el sentido teológico más bien aquí es lo que ya decíamos anteriormente que es un encuentro donde se celebra lo que Dios ha hecho en favor de ellos es como decir bueno estuvimos separados por un tiempo por todas estas situaciones de lucha por todas estas situaciones de liberación con el pueblo ahora que Dios ha obrado por eso decimos todas las maravillas celebramos lo que Dios ha hecho en favor de nosotros y por lo tanto nos encontramos aquí para celebrar esa gracia y esa maravilla de Dios en nuestra vida y desde ahí podemos entenderlo entonces mucho mejor y bueno después pasamos ya al 3-4 dice uno de ellos se llamaba Gersón porque Moisés había dicho fui un emigrante en tierra extranjera y el otro se llamaba Eliezer porque Moisés había dicho el señor de mi padre es mi ayuda y me libró de la espada del faraón los nombres entonces de los hijos son muy significativos mientras ya sabíamos de Gershon y el nombre se explica con las mismas palabras del 2-22 extranjero fui yo verdad en tierra extraño yo estuve ahí como extranjero que lindo que es lo que está significando nos enteramos de la existencia de un segundo hijo ahora la cual ya había sido insinuada por la palabra plural que aparece en hebreo en plural aparece hijos en realidad aparece en el 4-20 de su nombre se nos da un significado teológico que en ese caso no está lejos de su sentido etimológico el etiológico verdad de lo que es teológico no está muy lejano eliezer significa Dios es quien ayuda Dios es quien ayuda mientras que en la elaboración teológica se expandió en el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón el sentido teológico siempre es mucho más amplio el sentido teológico directamente de la palabra es lo que significa de la etimología incluso verdad entonces apunta directamente simplemente a Dios es mi ayuda eliezer quiere decir Dios es mi ayuda así directamente en la traducción pero en un sentido teológico se abre mucho más se expande más el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón hace como una síntesis de toda esa historia que él estuvo realizando con la presencia y la ayuda del Señor pero esto tiene un valor semántico desde el momento en que el nombre del primer hijo expresa la situación en Madian cuando se encontraba lejos de su pueblo mientras que ahora este segundo hijo en el mismo lugar donde había sido introducido el primero evoca la protección de Dios del padre durante toda la gesta que aconteció durante esos años se dan cuenta entonces es como una síntesis de la vida de Moisés Gersón porque yo me escapé tuve que irme tuve que correr tuve que refugiarme al desierto pero por otra parte después de toda la lucha después de que Dios me vuelva a enviar en una misión él nunca me abandonó el Dios de mi padre que estuvo a mi lado que me ayudó Eliezer y entonces el sentido teológico y me salvó de las manos del faraón eso entonces lo que aquí se quiere resaltar es de notar que la primera vez que Dios se dio a conocer a Moisés se presentó a sí mismo como el Dios de tu padre con lo cual se está reforzando el vínculo entre aquella experiencia en este mismo lugar y la actual el nombre del primer hijo expresaba la precariedad de la situación en su juventud el del segundo hijo da testimonio ya del poder y la protección que Dios ha ejercido sobre Moisés y sobre todo que lo conduce de nuevo al lugar donde él había tenido esta revelación y ahora nos despedimos como siempre dejándoles la bendición del Señor que les bendiga les proteja siempre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta aquí Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Este programa fue presentado por el Padre y el Espíritu Santo Gracias.